Y el grito, que a mí te está llorando Y el cielo me entregué a Él, tu vida y verdad Y el grito, que a mí te está llorando Y el grito, que a mí te está llorando Y el cielo me entregué a Él, tu vida y verdad Y el grito, que a mí te está llorando Y el grito, que a mí te está llorando Y el grito, que a mí te está llorando Y el grito, que a mí te está llorando Y el grito, que a mí te está llorando Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.